primo en el multiverso y en el universo también bueno 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 empecemos con los saludos como dicen bienvenidos guerreros cibernéticos seres del multiverso me veáis en el directo me veáis en el resubido o cualquier pedacito de las otras plataformas que ponemos y si está en este momento que lo digo también pero vengan al directo y entre en nuestra comunidad no lo olviden tenemos cosas súper multiversales y cosas que se vienen bueno a ver pero hd podría participar la gente sí porque funciona en la mayoría de tarjetas gráficas que tengas decente para no te digo de la nasa oye se ve diferente qué les parece este si el de en mi serie se viera esto así guay no a ver que también estoy mirando porque hay cosas que el pan de textura no las puede transformar por ejemplo el defecto que tiene está hasta ahora el único defecto que le encontró porque tengo que ver más es que ven el juego ese cuadradito que se pone en el mancara no lo consigue transformar bien ya desde lejos lo ves hermoso pero cuando te acercas hay una cosa de la textura que no se corrige mira que las voy a enseñar seguro que aquí hace igual vale que se ve hermoso no está para miseria sabría hermosísimo vale aparte hay que ir a trabajar pero vamos a ver primero hostia el cristal se ve este es rojo pero se ve clarito clarito es un guay impresionante la mayoría de los que participen podrá verlo bien o impresionante se ve clarito la madera es lo que más se ve espectacular eso sí debo decirlo vale vamos a ver pero primero voy a agarrar aquí cosas a que no tengo espacio pero porque tengo escaleras voy a guardarlas no es que así sea ya silan estoy probando por ahora este es el que más me convence si nada más tiene un defecto que es el fuego normal no me preocupa porque la mayoría de gente no utiliza este juego utilizan otras cosas cuando construyen todo rollo entonces podríamos usar este pack perfectamente porque hasta ahora todo lo transforma muy bonito lo único que no me gusta es a ver las antorchas se ven bonitas pero no tienen tanto efecto como yo esperaba me recuerda un puro hecho de madera a lo mejor si lo complementamos con algún pack añadido para que como la antorcha se vea un poco un poco diferente su funcionamiento puede que funcione también vamos a probar eso lo que no traslucca bien este pack a ver si se puede complementar se ve más realistas las camas mira 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 cómo se ven las camas impresionante quién está ahora ahora voy a saludar hola yo con este vamos a guardar cositas que quería guardar mira la armadura también se ve mira así se verían los trajes y armaduras porque yo la que llevo es de hierro hay diamante el diamante son las gotas calabaza cambiaría mucho a muchas cosas desde esto a ver las armas las armas comunes como ser momento porque no sale a que soy bruto espérate pero te voy a darle acá se ve diferente a ver espadas por ejemplo y los minerales oye deberíamos debemos dar así mola un montón es que claro el problema que tiene estos packs de textura es que no los puedes jugar la mayoría en un móvil pero a ver seamos sinceros los que participan en una serie que hacen vídeos o están haciendo directo y tienen que tener una una máquina funcionando que no es un móvil vale dos funciones directo con cable piensa que cada vez que transmites y recibe son estas cosas entonces lo que participe debe de tener una una máquina mediana no te digo de la nasa y ya tienes de la nasa esto se te va a multiplicar por 20 y si tú lo activas con rtx pero digo mejor aún para ti vale porque esto está preparado porque si tú te activas en tu máquina rtx podrás ver el doble de mejor y ahora ya se ve espectacular este pack me llegó hace poco y llegó hace poco es de super hd compatible con rtx y mira la sierra es impresionante la graficadora también el carbón y todas estas cosas la que pica no sé cómo se vea impresionante bueno vamos a que iba a guardar esto que me ha pasado también se ve como trocitos de papa está la cincelada tenemos la madera ya decimos voy a guardar las escaleras vamos a guardar en madera y carga rápido tiene un funcionamiento rápido esto a ver pero todos los libros de magia o los libros se ven bonitos compósito porque tengo un poco esto me había sobrado vale lo vamos a dejar aquí lo dejo aquí esto no sé si me lo voy a llevar lo dejo aquí la correa te tienes que acostumbrar porque si nada más ves lo común de mancraft no te acostumbras a algo nuevo vale vamos a agarrar esto a ver por ejemplo tengo otro de hd de todos los packs de texturas que manejamos para las series o nuestros servidores tengo otro de hd muy parecido a este pero eso no convierte todo este si convierte más todo por eso estoy viendo que no convierte en super hd podrían ir hasta en series de compañeros pero esta esta la quiero si se queda esta posiblemente será la que veréis en en la de multiversidad este pack de texturas se ve espectacular la luz se reparte muy bien ahora les voy a enseñar lo único defecto que tiene ahora cuando bajemos pero vamos a dormir primero y aquí abajo a mí me viene aquí abajo ala ala te añade algo ahí vamos a dormir hasta el escudo se ve diferente ya no sé si metes un mod de otra cosa si eso también te lo convierte muy espectacular como aquí no hay motos no podemos comprobarlo puede que este mod también los incluyamos en nuestros servidores porque le da un realismo más elevado el agua se ve diferente vale pero el agua yo les quiero meter otro modo añadido que nada más transforma el agua en más real aún y estoy viendo para para verlo vale me cuesta acostumbrarme el cambio pero es que se ve más bonito vale ya agarré lo que tenía que agarrar a ver un poquito más de esto el carbón mira los carboncitos como se ve y y va a ser así vamos a convertir esto y vamos a hacer era de este o de cual bueno bajaremos y como abajo hay una crafteadora lo decido ya voy a ver qué es lo que tengo mira mira y esta rejilla también y las escaleras me pueden dar sus opiniones de cómo se ve ya ustedes habían visto el otro de hd el principal de todos los que tenemos de texturas y se veía una cosa parecida a la piedra esto pero esta es mejora más aún hay que te parió mucho mejor los picos aquí en la tipón y los trocitos ya se ve un templo de lo único que no cambian son los animales pero al no cambiarlos esto a mí me permiten mientras no entre en conflicto con este para meter uno específicamente para los animales y los hay vale a mí me gustaba más que no todo lo transforme el mismo pack hay cositas que me dejé hacerlo con otro este le falta un poco más de realismo por el juego hay un pack que se ve medieval pero no nos hd hace que el juego se vea muy bueno a ver el rojo este también está en el otro pack hd normal no no lo transforma a no espérate si lo convierte entonces entonces en el real la compatibilidad con el moto aunque yo lo haga externamente es más real porque yo lo probamos ayer un moderador y yo en un en el de aternos y en el de aternos eso no lo convierte bien el pack entonces este pack funciona de primera en en real tendré que probarlo directamente instalarlo en el real debe ser dependiendo el servidor verdad como lo y esa casa ya no se ve ni oscura eso se ve clarita y bonita el agua se ve bien pero quiero buscar un mod mejor que este para el agua mira este era el granito la lava le falta algo no le veo mucho movimiento como muy estático es lo único que tiene malo pero esto lo podemos añadir un mod más y cambiarlo o sea el color me gusta pero no le veo a una animación yo creo que de los packs que hemos probado viendo a jazzy land este es el más llamativo y ahora vamos a ver los aldeanos cómo se ven también un poquito no mucho no mucho no está nada más las casas se ven bonitas la mira la tierra se ve más bonita así bueno no se ve tan mal para que está muy con más completo que el otro hd las puertas también las de hierro la puerta de hierro no sé cómo se vean pero que a tendríamos que ir a la cárcel para ir a ver desde el agua se ve así yo creo que hay servidores que son mira el compostedor son más compatibles con lo que le coloquemos a mí me mira cómo se ve la tierra aquí mira 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 qué bonito me gusta y se ve aquí con un poquito de agua ay perdón pero que acabo de hacer soy gilipollas y la zanahoria dónde está a ver un momento cómo era para cambiar de hostia me veo me veo me veo con musculoso bueno la zanahoria se ve plana a mí me gusta que hicieran algún mod de realismo que se viera más un poco más redonda pero no se ve tan mal mira el escudo el escudo el escudo común se ve bien repito yo no sé si metemos un mod de otros tipos de armas si se verá igual de espectacular increíble no estaría a ver por ejemplo de wicked land le hemos metido de prueba un nuevo pack de texturas que se ven guapísimos pero no es en hd ven que la anterior era hd pero este súper hd entonces y es además compatible si tú usas un rtx oye mira se ve la bien la hierba cositas que hay detallitos los zombies y eso no sé cómo se vean no los voy a ir a buscar ahora me gusta este está más completo que el otro hd mucho más complejo los cofres también ambientando pero posiblemente este sería el que iría d para multiversalán para otras series no lo sé ya para el putero lan no sé qué quieran poner pero que vamos a ver porque dijo que hablaríamos dijo vamos a ver y tranquila esto qué pack de texturas le quedaría bien hay unos que se ven como dibujos animados muy bonitos y tienen un realismo pero en dibujos animados y otro un realismo de la vida real como este pero este es súper hd ya no sé a cuántos le funcione la cuestión de probar a mí me funciona en esta máquina en la nueva funcionará el doble porque es un poco más potente venga vámonos a subir a ver el traje tierra porque la tierra no me acostumbro pero ahí vamos a ir a lo mejor en la de week el land pondremos esta también para ver cómo se ve o sea le repito me siento raro porque estoy acostumbrado al minecraft normal no porque yo quiero el minecraft normal pero con el tiempo me acostumbro según el pack de texturas por ejemplo en la de vanjala en la serie vanjala que estuve participando ponían uno que se veía eran de dioses y de vikingos y todo ese tema y pusieron cuando yo llegué pusieron uno que se veía todo como especie de caramelo y luego ya pusieron uno tipo vikingo de los dos me costó acostumbrarme pero de los dos me gustaron me gustan se ven muy bien se ven muy 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 bien los personajes se los cambia poquito en este caso los zombies y eso no sé qué tanto se vería pero está bien vale espérate iba a ser iba a ser todo de esta piedra verdad o no no momento estoy estoy cagándola este no es si o no 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 esta no es me acabo de equivocar es que como te lo cambia no me acostumbro te parecen los dos verdad ahora se ve tan bonita la piedra que me confundo con la con los ladrillos aquí están vale vale entonces eran ladrillos lo que íbamos a hacer vale hay una clase adora donde estaba ahí la que adora dónde estás no me acostumbro todavía esta es la de esta es la de la cincelado es a la que necesitamos y dónde está la piedra aquí está perdón ah ya 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 vale ya está aquí está me había confundido el otro ya no puedo transformar más cada vez que no me acostumbro se parecen ahora se ven más bonitos todo que ya se ven iguales vamos para acá caballero que la iglesia se está construyendo tranquilo el otro puede ir a rezar los pecados que se hace hace noche esta vez me caigo está guapísimo no 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 me estoy inclinando por esta es la piedra me acabo de equivocar otra vez a ver dónde está arriba de abajo de arriba tengo esta todavía tengo bastante voy a poder hacer vale esto es lo que vamos a poner lo que no te cambia es el cielo si se dan cuenta pero bueno ahí me va a dar el juego que en nuestra serie podamos poner un pack nada más para cuestiones del cielo o cosas así me gusta tengo que elegir cómo van a ir los ventanales bueno vamos a hacerlo bien rápido bueno vamos a hacerlo bien rápido aquí habrá que ponerle un barandal para que no nadie se pueda subir acá me quitaré esta luz me quitaré esta luz aquí se siente raro verlo así más bonito identificar cada uno Vamos a echar una dormida Había una cama aquí, ¿verdad? Y los cristales Que se ven más transparentes, cabrón O este no tiene cristal A lo mejor Me equivoco Porque ahora te va tan deprisa Creo que hasta el pack de textura le da velocidad Es que también hay un pack de textura Que te hace bonito todo Pero es más futurístico Y por eso también he estado pensando en este Este ya lo tengo hace años Ha sido compatible con todas las versiones De lo que hemos hecho de Minecraft Y te cambia el menú Te lo hace futurístico Te lo hace un poco mágico futurístico Y él me gusta también Aunque si encontramos un pack de textura Que esté diseñado en el concepto de la magia Lo cambiamos para lo de Multiverse Land Y este pues lo usaremos para otras cosas ¿Para qué pongo esto? Hola, guapo Ahora están como más guapos La madera Las flores como se ven Espera, no me equivoco Se ven un poco más bonitas, ¿verdad? Pero me voy a tirar aquí ¿Ves cómo se ven? Sí, se ven un poquito más bonitas Hasta la rosa Está bonito Pobrecito es el que duerma aquí Por los animales ahí apestando Pero hay cristal Aquí Sí, sí hay cristal Está tan transparente Que no parece que haya cristal Es que aquí somos muy limpios En este pueblo Es impresionante Y esto que es madero ¿Qué es esto? Pero se ve bien Aquí todavía no hemos terminado la fuente Bueno, cuando terminemos la iglesia Rematamos la fuente Y te deja ir rápido Hasta ahora he visto que no te atasca nada Y no tengo en la computadora de la NASA Es compatible con Super HD Nada más Y lo tengo todo a tope También en el Minecraft Tengo curiosidad A ver un momento Me ajuste ¿Lo tengo todo a tope? Bueno, me refiero Que se vea bonito También Sí, generación Esto está bien Esto está bien Perfil de interfaz Esto no se dejo Esto está bien Esto está bien Entonces Está Ahora la casa fea Se ve solo un poquito mejor La del queso Que tanto que iba a terminar Y mira, eh Y ni siquiera me ha pagado ningún impuesto Ok, ya ve Pero ¿Dónde nos habíamos quedado? Esto que es piedra Esto son adoquín normal Adoquín Ladrillos de piedra Ok Ladrillos de piedra Abajo ¿Queda alguno más? No Casi no tenemos El problema A ver Ya hemos hecho una línea Ah, vale Falta esto Entonces La siguiente línea La haré de otro color No sé de cuál quedaría No, termino la última También en ladrillo Y luego le cambio Otros colores Ahora Ya que estoy aquí Voy a definir Dónde van a ir los ventanales Y cómo van a ir Quiero hacer un ventanal Que se vea como una cruz Y Yo creo Voy a hacer Por aquí Más o menos Espérate, espérate Que hay que ver Cuánta separación hay de ahí Y de aquí Hay que poner dos ventanales Entonces hay que tener Una buena separación Haremos una K Vale, entonces picaré Todo esto Recuperaremos la piedra Vale Y Un poquito más así A ver Si quiero poner una cruz ahí ¿Se había salido Justine? Ah No me había dado cuenta Déjame ver Vale Si yo quisiera hacer una cruz Tendría que hacerlo más grande ¿Verdad? Una cruz aunque sea pequeña Entonces vamos a Picar este Pico este A ver El centro sería acá Pim pam, pim pam Por aquí haría cruz Y pim pam Ok Pero Que el ventanal termine Un poquito haciéndose De una forma así Entonces ¿Qué hago? Me voy a subir ahí Vamos A subirme aquí Ok Vamos para acá Y la parte de arriba Se iría con Con la Piedra que quiero hacer Pero estoy pensando A ver Así subiríamos ¿No? La cruz ¿De qué la haríamos? La haremos De esta De granito ¿Vale? Y alrededor A ver con el cristal Cómo lo hacemos Pero Déjame ver A ver si me queda Porque esto Quedará más cruz Esto quedará más la cruz La cruz de Cristo Vamos a hacerlo De un tamaño real Pero de los pequeños De cruces A ver Déjame ver Hay que hacer Una K Una K Aquí es donde Se abriría la cruz Y aquí es donde Terminaría ¿Verdad? A ver Cómo se ve Vale Sí, se ve bien Así Y cristal Aquí alrededor No sé si decía De algún color O no Vale Me gusta De aquí al lado Hostia Quiero hacer un ventana Del mismo tamaño Pero no sé cómo Haremos un ventana Nada más de colorismo A ver si lo podemos hacer ¿Vale? Como en algunas iglesias Que a veces tienen colorines Y no tienen ningún simbolismo especial Vale Ahora Lo que sí yo quiero hacer Es Espérate Una más de aquí Bájate Me voy a tener que subir acá ¿Dónde está la tierra? Aunque también estaba pensando Que el centro Lo puedo hacer Espera Tengo una idea A ver si me gusta Voy a subir acá Espérate Vamos a poner una acá Ajá Así Espérate Un poco de tierra Para que me voy a subir A ver Me quito la nariz Espérate Estoy pensando Así Así Vale Un poquito más para acá Espérate No, no Esto no me está saliendo Bueno, a ver Pon esto así Quito este Quiero hacerlo con un poco de punta Aquí Se lo he visto en inglesias Le voy a poner esto así Y así Y quito la piedra del centro A ver cómo se ve A ver Vale Sí Y aunque tenga que ponerle Cristal ahí Quitamos Quitamos este que sobra Vale Ahí está Ahí está ¿Dónde está la luz? ¿Por qué se quitó aquí? Voy a poner la luz acá Vale Ah, pues se me mira Si le quedo Ah, no, no, no No, no No, no Puse algo mal Le falta uno ahí Me equivoqué Vamos para allá A ver De ese lado ¿Verdad? Oh Espérate 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 Hay que ponerlo solo Más abajo Ven acá El otro ya se cayó Creo que sí No Vale, vamos para allá Bueno, el sol El sol sí te lo cambia ¿No? Porque así no se ve El de Minecraft El sol sí te lo cambia Lo que no me gusta Es que las nubes No te las cambian Hay Pads de texturas Que no son HD Que te las cambian El cielo muy bonito Pero repito Me va a dar la posibilidad De entonces elegir algo aparte A esto me refería Y quito el otro Ah, no Ese no lo quito Porque va a ser la pared rellena No, sí lo quito Porque A ver La última piedra que va a ir ¿Dónde va a ser? Aquí Todo este alrededor Y luego lo demás Va a ser otro color Entonces eso sería Como dando forma Vale, hay que quitarlo Ya Espera que no lo lleve Aquí Ya lo agarré Ya Vale Entonces haríamos una línea más De piedra Y lo demás de otro color Bueno Me gusta Vale, me gusta Entonces vamos a ver Si me llega Para hacer una línea Y no vamos a cocinar más Una más De línea Es para que tenga sentido Que pasa por encima De este otro color El diseño que voy a hacer Ya que Si el techo queda un poquito alto No afecta Es una iglesia Del otro lado También pone la misma cruz Aunque Se va a ver un poquito Para acá En las escaleras Pero no afecta Terminamos de colocar esto Ah Aquí tenemos un problema No me acordaba De esta bajada Habrá que anularla Esta Esta bajada Si hay que anularla Su bajada Va a ser por allá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá También Y ya está La otra Hay que anularla Si o si Vamos a quitarla Y aprovechamos La piedra O lo que tengamos Aquí Y la madera Lástima Lo quitamos Lo quitamos Pero necesito Ya se hace de noche Vamos a quitar esto Porque no tiene sentido Esta bajada Noblemos esto A menos este Reaprovechamos Esta escalera Seguro que van a utilizar Algo más Lo quito de aquí Esto así Vale ¿Qué hacemos? Le pongo granito Y ya está ¿Me queda? ¿Me queda granito? Granito de losa Me quedan nueve Yo creo que con esto Cubro, ¿no? Y luego cerramos aquí Y ya está Aunque quede así Aunque quede feo Y ya está ¡Ay! ¿Qué pasó? No, eso no Para acá Para acá Ahí ¿Sí? No, soy gilipollas Es que es más abajo Espérate Perdón, perdón Está abajo Ya lo estaba haciendo bien Aquí abajo Y aquí lo cerramos ¿Con qué? ¿Con esta? Se me está acabando Pero no importa Ya Ya la Ya Pasa Ahí Vamos bien Vamos bien Pues que espérate No, sí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Porque nada más quedará esto aquí Que lo quitaremos Vale, vale Está bien Está bien No afecta No afecta Está bien Pondremos nada más un poco No, no, no Me equivoqué Este no Ahora ponemos de la piedra Normal Te quito esto Un momentito Ya se hizo de noche ¿Dónde está la piedra normal? Adocking Aquí Ponemos esto aquí Hop Súbete Y ya Ya quedó esto así cerrado Ok, ok O sea que en esta casa Nada más se puede subir Desde ese lado Y desde esa zona Ya quedó A ver Me voy a caer aquí ahora Au Esto dolió Quitamos lo que sobra Y Bueno, es que va a quedar este lado Hostia Vale Ya estaba viendo Ya estoy viendo Vale Tengo una idea Para esto de acá La iglesia va a tener Como un despachito acá ¿Vale? Eso va a quedar bien Va a quedar muy bien No lo tenía planeado Pero es para aprovechar Esta esquina Pero abajo Espera Voy a comer Un poquito de zanahoria Vale Va a ser un despachito Le pondré un poco de madera Pero esto hay que quitarlo Esto de cierre Esto queda feo Lo dejaré plano nada más El despachito lo puedo hacer Hasta ancho Sí, sí Vale ¿Qué hago? Vale Le quito esto plano Porque vamos a poner Como un mini techito ¿No? Sí Lo quitamos Vamos a aprovechar esto Mira Mira Y el efecto De que lo está rompiendo Se pone como una cosa negra No está mal Y vas viendo Como que se va rompiendo Ok Esto habrá que vaciarlo Porque haremos ahí El Yo lo alucino Lo voy a vaciar Porque haremos el despacho Aquí A lo mejor A lo mejor nos sale un material Y aún nos va bien Esta parte también Vamos a quitar Todo lo que sobrará Pues será el despachito Del párroco Donde hablan en privado Para que también haya algo Y el cuarto Y el cuarto también Por si duerme un párroco Es un destino Quiere decir Para que se va a entrar Espera Yusdith Estoy un poquito Separado de la cama Ya sé que yo siempre voy a dormir El 90% de veces Pero espérate Que tengo que Acercarme a la cama Y ahora estoy aquí Tenemos esto Será el despachito Va a quedar cuatro Solo me faltará hacer el techo No tengo más picos Así que no Que no sé a qué altura está Bueno, no Si ya sé cómo Cuando llegue Ya veré la piedra Esto lo quito este No, este rincón Este rincón Ahora que también pone piedra Lo ponemos así Ah, no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Este se va a ver de piedra Así Vale Este rincón Así Ahí está Ok Picaré también este Pero lo volveré a poner Pero con la piedra De la otra Que queda mejor Ok Igual Igual así Venga A ver Vale Ya estamos al nivel Perfecto Ahora el suelo Habrá que ponerlo bien También Bien Ya estamos al nivel Ok La puerta podría ir de este lado Porque hay que ir justo acá Está bien aquí Me gusta El suelo veremos qué tipo ponemos Igual que el otro ¿No? Sí Pone textura Quitamos esto Para poder poner otro Quitamos esto Vale Esta pared también habrá que ponerla bien Esta pared también habrá que ponerla bien Las haré también en las paredes de la iglesia Para que también le da este toque Vale La habitación Aquí también hay que cambiar Por esta piedra Más que nada Voy a poner un poco de luz Porque está muy oscuro Y Y cambiamos Pero lo que no sé Si quiero picar más para allá A ver Aún así tengo que picar Para cambiar Pero No sé si la habitación Se puede hacer más alta Si conviene Yo creo que conviene No hacerla más larga La habitación Voy a picar aquí Esto lo quito Esto no sé si quiero cambiarlo Pero Ahora a ver Uy Me acabo de cagar Me dedicaré un poco más para allá Este debe ser la grava Se ve diferente Puedo hacer la habitación hasta más ancha La del párroco Como una oficina Habitación Está genial Le pongo una pequeña habitación Digo una pequeña ventana Que dé a la isla A la parte interior de la iglesia Ah Es la grava No la puedo dar Vamos a quitar esta piedra también El suelo tiene que ir del mismo tipo Uy Uy Ay Bueno Menos mal que nada más Es un pequeño auge Así Así Vale Pondremos una luz por aquí Mientras tanto Ya se está haciendo de día Hemos pasado la noche trabajando Como se dice Voy a picar un poco más para allá Voy a ver hasta dónde puedo Para saber qué tan grande voy a ser la habitación Todavía me queda para hacer suelo Voy a quitar esta Seguimos Seguimos a ver Una más para allá Acá le hagamos el despacho y la habitación bien Voy a quitar esta tierra para sustituirla por otra cosa ¿O no? Bueno, sí, 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 sí Hay que quitar Sí, eso Vamos a quitar un poco más aquí Uy Y lo de aquí abajo Porque lo quité ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me deja Ah, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? A ver, lo suelto Lo vuelvo a agarrar No me deja Oye, oye, cuidado ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja agarrar? A ver, védate Letrero de abeto Espera Voy a dejar el letrero O a ver Ahora ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me deja agarrar O dejar el letrero? Bueno, no importa No me afecta A ver, vamos a ver Pero voy a entrar y salir No sé qué pasó Ahora, ¿qué pasó? A ver ¿Se habrá atascado el servidor? ¿O qué pasa? A ver Este es el RealResource Lo adquirí Porque Ya se podía agarrar Sin ser beta Ni nada Entonces, vamos a probarlo ¿Vale? Ya regresamos Creo que regreso a la normalidad Porque no aparecía esto Pero yo no quiero la puñetera grava Lo quiero Vamos a poner aquí Pondremos Oficina del párroco Supongo que se pone así Ahora vamos a poner bien las paredes Con este tipo de piedra ¿Mi pico? ¿No tenía un pico ahí? Sí, sí, está bien Podemos hasta picar un poco más adentro Para hacerlo un poquito más ancho Ya lo dejamos así de ancho ¿Vale? Quitamos todo esto Un poco más de ancho Y ya quedó mejor Lo malo es que no sé si me dejarán el ruedo Pero Quitamos este Espérate, no El de arriba no Este lo dejamos así Porque el techo nada más llega hasta aquí Vamos bien Un ruido raro del Minecraft Vale, hasta ahí Y ahora hay que picar esto Porque Esta otra pared Porque ahí va a ir la piedra Que estamos poniendo Ven para acá Vale De abajo también Que quede esta pared Ya ¿Vale? Ahora quitamos esto ¿Vale? Hasta Donde está ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí Ya vamos bien ¿Estoy solo ahora? Sí No hay nada Vale Quitamos esta parte Vale ¿Vale? Otra vez Es que le doy muy duro, ¿verdad? Le doy con el pico bien duro Porque es grave Porque es grave Le doy muy duro Vale, piquemos esto Quitamos esto Vale, quitamos la última línea Ahora le ponemos piedra Está bien así de grande Me refiero porque aquí tendría que ir la pared No, mira, mira Uno más Este lo quitamos y este ya va a ser la pared Ahora sí Porque el tamaño que acabo de hacer me gusta No queda tan apretado Uy, sí, sí Oh, mierda Hostia, me queda el último pico, ¿no? Agilizarse unión Hoy estamos en Justine Land modo ultra instinto, ¿no? Por la calidad gráfica Ah, claro Habrá que quitar esta línea Solo esta Porque hay que poner el techo Es verdad Solo esta línea Hasta el fondo Vale, vamos bien A ver, esta también La tierra también Vale, ya casi terminamos Mejor termino el despacho del párroco Y después seguimos con la parte de la iglesia Hostia, parece chocolate, ¿verdad? La tierra Como bizcocho de ese de chocolate Les voy a dar hambre cuando vean esto Espérate, que no veo Ah, ya está, ya está Bueno, espérate Hay que poner Porque si no, no puedo agarrar Ya quedó del ancho que he dicho Bueno, espérate Ahí te queda Ajá Todo este trozo Así Vale Vale La última línea Ya está Y A ver En la pared voy a ponerle algo que quede bien Una cruz Aquí, centrada Entonces vamos a quitar Desde abajo O desde aquí A ver Pam, pam, pam Pero voy a primero quitar acá 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 A ver, déjeme ver De fondo Le voy a poner algo De rojo De rojo No sé si me llegue Voy a probar A ver Ponemos así Vale Quedaría aquí Y quedaría uno aquí Entonces lo que me falta Es hacerlo más abajo Lamentablemente Tiene que ir más abajo Ponemos esto así Es que no tengo mucho rojo A ver si sale bien No, así sí me llega Para hacer lo que voy a hacer Picamos aquí uno Aquí otro Otro de fondo Porque tiene que ir el fondo Vale Pondremos esto aquí Y aquí Me gusta No con ese ruido Como asustan Como asustan con esos ruiditos Una luz aquí Y otra aquí Otra aquí Y otra aquí Vale Me gusta Vale Pondré una Mientras tanto Ah, pero esto Hay que rellenarlo También de esta No, ya va Hay que hacerlo aquí Ay, te hice Quédate que la cago Vale Ahora ya Vale Puedo hacer una piedra Y listo Y esto lo quito Pondremos Ya se hizo de noche De nuevo Bueno, se está haciendo de noche Vale Aquí No sé qué quería poner No me queda del granito Este sí me queda Ojo que no gaste de este mucho Porque lo necesito para allá A ver Si lo pongo aquí ¿Cómo se vería? Ah, pero lo tapo No, la idea es que no lo tape Vale Entonces aquí lo pondríamos Con una Con madera Dentro de esto Quedaría bien Vamos a buscar una camita Hasta se puso a llover Se puso a llover Hay una cama por aquí cerca Creo que Oh Acá Yeah, yeah, yeah Me gusta como se ven las camas aquí Con este pack Me gusta Ay, bueno Se puso a llover Ahora está lloviendo Vale Ahí me viene Ok El suelo hay que cambiarlo También También Espérate, espérate Así lo vamos a hacer con esto Ahora hay que cocinar más materiales de esto Porque creo que no me llegan Que no había planeado hacerle la oficina del párroco Pero como vi que había espacio Y estaba mal aprovechado en ese rincón Y que al lado, aunque no se vea directamente Va a estar la oficina del párroco Espérate Espérate ¿Cuál era? Eh Espérate Me acabo de equivocar De este habrá que hacer más Parecen trozos de bizcocho de chocolate Ay ¿Qué pasó? Ah, se me acabó Por razón Se acabó Vale No tengo más, ¿verdad? No Tendré que hacer más piedra cocinada Ahora cuando subamos Vale Me gusta Hombre, la otra opción es que lo dejáramos así No, no, no Voy a ver si traigo lo de madera O a ver si tengo aquí madera Y hago como una cruz hecha de madera Hay que hacer la otra aquí al otro lado A ver, voy a prepararla A ver, es acá, ¿no? A ver Déjame ver Acá Sí, ¿no? Estoy bien Este es el centro, ¿verdad? Entonces me falta este lado Vale Este lado Vale Ok, voy bien Y ya despejado hacia arriba Eh Una Dos Tres Cuatro Bueno, no hay cuatro aquí, pero Sabemos que va Espérate Sí, ¿no? Sí, sí, está Una Una Dos Nada más hay dos Y habrá que hacer más piedra Otra Otra La quitamos acá Y esto ya Y así aprovechamos esto Ok ¿Se cayó algo por ahí? Ah, no, no No se cayó nada Vale Ok A ver Que parece Páster de chocolate Me van a antojar Yo no soy de pasteles Pero, ostras, así sí antoja Vale En el centro Ya que estamos aquí Antes de que vayamos a cocinar Voy a poner la cruz Ah, vale Tengo Vale Entonces tiene que ir Elisa se unió Se unió a la rebelión Vale Me tendría que subir Vale Dejo las tierras acá Porque me voy a tener que subir Para poner lo que falta Y por ahora lo hacemos así No, uno más Así y así Vale Para acá Vale Vale A ver A ver cómo era Bueno, voy a poner la tierra Así Así será más fácil Voy a subir Esto ¿Hasta dónde va la cruz? Aquí, ¿no? A ver Me voy a hacer aquí líos Van dos ahí, ¿no? A la madre Espérate que me estoy haciendo líos Ya te voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Vale Uno, dos, tres Ah, me falta uno más Acá Uno, dos, tres Vale, vale Entonces ahí he cometido un error He puesto piedra donde no tocaba Vale He cometido un error Ahí me faltaría uno Pero del otro lado hay que quitar Hay que quitar toda esta línea Esta línea no va a ir otra cosa Otro tipo de piedra Entonces hay que quitar este Me equivoqué esta línea Hay que reaprovechar esto para otras cosas ¡No! Me quedé sin picos Vamos a fabricar picos Vamos a fabricar picos Acá Ya va más rápido con este pack A ver Los palos también se ven diferentes ¿Por qué tengo un hueso aquí? Miren Agarraré cuatro Y De piedra Uno Tengo grava aquí Anda, vete a tomar por culo Filipollas No quiero eso Dos Lo dejamos así con dos Bueno, por ahora hago dos Vámonos Vale Estábamos Ah, me equivoqué Ese no es Me equivoqué Me equivoqué Ese no es Me he equivocado de De piedra Como el que dice Hop Bueno, vamos a quitar primero lo que sobra La que sobra Vale Y la última ahí Ahora la siguiente es La que viene inclinada Esta es la que va aquí Si no estoy mal O no Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Vale, perfecto Es que desde lejos parece otra cosa Uno Dos Tres Ah, no, me faltó uno más Vale Entonces lo estaba haciendo mal Estaba uno y ya está Ahí quito este En este Este aquí Y este aquí Ya Ahora sí Uno más La tierra la puse en el lugar equivocado Ahora sí Está ahí Espérate Esto Subiremos Uno más Vale Ok Vale Ahora aquí arriba iría el otro, ¿no? Vale Como ahí Me faltaría uno más Acá Espérate Me voy a subir aquí Aquí iría el El que va aquí encima Si no Muy bien Aquí nos falta subirlo uno más Pero con este Si no Muy bien Perfecto Y el último aquí Ya está Ya tenemos la forma Perfecto Ya tenemos la forma Ya no me equivoqué Ostia Que caída más contra Vale Me gusta Vale Entonces ahora Quito esto Quito este Espérate Me voy a tener que subir aquí Para poner el último trozo de la cruz Diría Aquí uno Vale Y el otro ya van aquí, ¿no? Si no estoy mal Si no lo puse bien Sí Vale Ya está Este lado está terminado Lo único que le falta es el cristal Me gusta Ok Tenemos un ventanal De dos cruces Y aquí habrá Irá otro ventanal Pero sin cruces De colorines A ver Yo supongo que Buscar la arena No será tan difícil Hoy a lo mejor no la iré a buscar Pero Vamos a hacer el ventanal El que va a ir de este lado Le dejaré una separación De a ver Cuánto quiero yo A ver Quito esto No llego A ver Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco En esta zona Estoy cerca De donde termina la escalera Que está esta zona Que baja Cinco Y si me voy al seis A ver Voy a picar A ver Cómo se vería Vale Me gusta Seis Vale Ahora voy a hacer Lo mismo de ancho Aunque no lleve la cruz Tantas veces eran Uno Dos Tres Tres Pero este sería mi centro Sí Este sería el centro Entonces picaría sus lados Vale Perfecto Ahora Pues ya está Ahora ya le voy agarrando la onda Aquí Me voy a quitar esto Saco lo que sobra Ok Me gusta Igualmente le voy a hacer La misma forma Aunque no vaya a la cruz Ok ¿Cuánto dije? Uno Dos Tres Cuatro Aquí vamos a tener que poner ¿Dónde está la tierra? Ah Tengo aquí tierra Perdón Voy a poner aquí la tierra Para poderme subir Ok Sí Habrá que quitar este Habrá que quitar este Lo quitamos Fuera 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 Vale Me gusta Se me había olvidado Que podía subirme por aquí Ok Vale ¿Vale? Cinco Había dicho cinco ¿Verdad? Venga va ¿Cuántos llevo aquí? Espérate Me voy a bajar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me faltarían dos Vamos allá Ok Vale Ok Si se va a ver bien Sí Uno Dos Tres Cuatro Vale No solo me falta uno Y uno de cada lado Vamos para acá Ahí pasó Subete Coño Para acá Me voy a poner aquí Una tierrita Para subirme Subo acá Pongo una acá Una acá Me voy a subir una más Por favor ¿Vale? Ok Ahora sí Voy a poner esto aquí ¿Aquí? ¿De verdad va la voz? Pondré uno así Otro así Oh Ya sé Ah, no tengo tierra ¿Ya no tengo tierra? Ah, no, sí Aquí Pondré esta aquí Y así podré poner esta aquí Ya está Ok Damos esta Vamos a ir a una cama A dormir Necesitamos esto Mierda, no llego Ahora Espera, vamos a la cama Hay una por aquí Cercana La de esta casa Porque Eso es una panadería Ah, coño Así es Por aquí Por aquí Me había confundido Caballero Aparte Voy a dormir No me importa Que se enfate No me importa Que se enfate ¿Qué hora es la? 7 y 50 Bueno Esta escalera Yo no sé ¿Qué hace aquí? La voy aquí ¿Dónde está el hache? Ah, no Espera Que voy lleno de cosas No, no No la voy a No la voy a romper A ver ¿Cómo se está viendo De un lado? Sí Se está viendo bien Vale A ver Voy a poner aquí Un poco de tierra Para poderme subir Si no Hostia Vale Es verdad Se me había olvidado Pero no importa Lo haremos así Pum Subo Ya llegó ¿Listo? Si no Vale Perfecto No está nada mal Vale Y esto lo haremos De colores A ver si la podemos Hacer de colores Como no necesitaré Tanto cristal ahí Vale Hay que hacer la otra Para que así la dejamos Rematada ahí puesta Queda un poco esquinada Pero bueno No quedará Vale A ver Pico Por favor Eso Ven aquí Recto con este Ahí Y me faltan Dos más Para que al lado Uy se cayó allá ¿Verdad? Voy a agarrarlo Este callejón Queda un poquito estrecho Pero no todo es perfecto Ni en la ciudad Ok A ver Vale Bien Vale Ahora Lo que me voy a subir Es acá La voy a poner aquí Un poco de tierra Acá por si tuviera que hacerlo Más alto Así Ya queda Ok Entonces aquí nada más hay Uno, dos Y son cinco Había dicho ¿Verdad? Pues venga Otro acá Dos, tres Cuatro Cinco O sea, no llego a eso Voy a saltar Me voy a hacer daño ¡Hop! ¡Hop! Me acaba de hacer daño Uno, tres Cuatro Cinco ¿Verdad? Vale Ahora sí Vamos a poner tierra Así Uno aquí Otro aquí Me subo Pongo tierra aquí Y pongo el último Ya está Listo Me bajo Quito lo que sobra ¡Hop! Vale Y este también Ya quedó Ya quedó ¿Vale? Perfecto Sí Ya quedó Un lado y el otro Esto lo tengo que quitar ¿Vale? Ahora déjame ver Ya tenemos la base De la De la Primero Contorno De la iglesia De este lado Ahora lo que nos hace falta Es el otro estilo de piedra Que quiero poner Voy a quitar esto Porque si no Esto me despista A la hora de ver En mi cabeza Como en la computadora Del Jarvis En mi cabeza Lo veo en 3D 4D Y todo Vale Vale Tenemos esto aquí Este aquí Ok Me gusta La oficina Que se tiene que terminar Su techo Y todo Pero vamos bien Ok Déjame ver ¿Qué materiales Podría usar Que me gusten? Había dicho La posibilidad De hacer madera También Le daría ese Contraste Entre lo antiguo Y lo Un poquito más moderno Que es la piedra ¿Qué hago? Pero necesitaría Mucha madera Y no sé De qué color Oscura O clara ¿Cómo lo ven? Bueno Voy a dejar materiales Y luego veré Que tengo que cocinar Pero ya vamos Adelantando rápido Esta puñete Aquí delante Estaría bien Hacerle algún tipo De cristal También Alargado Vamos a hacer uno Alargado No sé No sé qué tipo De cristal Utilice Pero uno Alargado Así Me gusta ¿Vale? Así Este aquí Y este aquí ¿Vale? Así Me gusta Vamos avanzando Vamos avanzando Bravo A ver Voy a dejar material Y vamos a ir a buscar madera Porque creo que casi no tengo O vamos a ver Qué es lo que tengo A ver Espérate Aquí tengo madera ¿Qué color le quedaría? El medianito El de roble A ver Que aunque Luego no se vea Con el mismo pack Se vería La misma tonalidad Este clarito Podría quedarle bien Este no sé Qué color Espera A ver Vamos a dejar cosas Voy a dejar aquí Tierra O la voy a tener Que tirar Un huevo Porque tengo un huevo ahí ¿Por qué dejé mi huevo ahí? Piedra Esto lo vamos a dejar ahí Que tengo mucha cosa aquí Esto ahí No, no Este no No Bueno, sí Porque ese ya no Ya no tengo más Y es muy tonto llevarlo Granito es lo que me preocupa Porque también quiero seguir usando Voy a dejar esto aquí Este aquí 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 Este lo voy a dejar Mientras tanto aquí Y la madera Me voy a bajar toda la madera A ver Qué es lo que quiero Y qué cantidades tengo Espérate Me quedo un poquito de tierra Por si tuviera que hacer algo Hostia Pero es que hay madera Que casi no tengo Vale Es lo que está Voy a tirar el huevo Me voy a tirar el huevo a alguien A ver A ver A ver quién va a hacer Fortuna que le tire el huevo A ver si le toco Mierda Fallé Vaya mierda Los huevos Para tirarlos Vale Tengo una madera aquí Pero quiero ver Pero quiero ver qué color Para saber si me gusta No, esta es la medianita Yo creo que la voy a poner Así clarita Le dará ese toque ¿Verdad? Vamos a ver ¿De qué es la clarita? De abeto Hostia No sé cuánto abeto había en el bosque Habrá que ver Vamos a subirnos acá Como se vería Rodeando Hasta arriba Del color de abeto Voy a ponerlo así 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 Y así Para subirme Un ruido raro Mira, mira Ahí viene el chismoso Oye, chismoso ¿Te gusta? Va a quedar guapa la iglesia Para ser de este tamaño Bueno, vamos a ver Vamos a rellenar de abeto A ver cómo se ve Ahí, ¿qué tal se ve? Vamos ¿Te gusta? ¿Te gusta la nueva iglesia Que vais a tener? Hasta aquí Bueno, no Una línea más Y ya está Y ya después Ya no sé qué haré más Un momento, un momento Aquí hay algo que no concuerda Espérate Un momento, aquí hay algo que no concuerda Ah, es más alto esa ventana Estas ventanas son más Están bien, están bien, están bien Está bien, también No hay problema No hay problema O sea, será un poco diferente A las de la cruz Pero también Está bien Está bien Está bien No hay ningún defecto Fuera de lo común Ahora voy a hacer esta línea Uy, espérate Aca Oye, ¿por qué no lo pone? Ahora Vale Vale Vale, vamos bien Vale Como que este contraste de colores Del oscuro al clarito Me gusta Ya no tengo más ¿Esto de qué es? Este es de roble No, yo lo que necesito es a Beto A Enrique y a Beto No, es malo chiste Necesito ir a cortar ¿Está haciendo de noche o no? Pero ¿cómo se ve? ¿El colorido bien o...? Sí, me gusta Este color claro me gusta Vale Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a dejar la madera que no me sirve Vale No para lo que voy a hacer Ok Y vamos a Porque ya no tengo más de a Beto ¿Verdad? Vale Esto lo voy a guardar aquí Ajá Esto lo voy a guardar Mientras tanto aquí Ok Ay, me equivoqué Esta es mi comida Las patatas son mi comida Esto lo guardo aquí La tierra lo guardo aquí Bajo el hacha Ay no Quilipollas Que la acabas de guardar Las puertas van a ir de unas de roble oscuro O algo así Porque le quedan bien para la iglesia Ahí sí no hay que pensar tanto Pero se va a hacer de noche Voy a esperar para que podamos ir De día Porque voy a dormir Vale Y ese color clarito Va a ser algo diferente De lo que he hecho en las iglesias Va a quedar bien Luego lo veremos En el pack de texturas normal De Yacyland Típico de Minecraft Y aún así Yo creo que va a quedar bonito Vamos a una cama ¿Quién está ahora? A ver Hello O sea, no era Hello 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 Ay A coño Ábrete Tú Apártate Que tengo que dormir Sé ¿Qué basically? Sí ¿Qué? 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 es la verdad estamos viendo las texturas super hd como dijo obi-wan kenobi hostia voy a conseguir ese de hello pero para los que lleguen nuevos no estaría bien y me gustaría mezclar eso que digan hello y que luego dijera bienvenido capitán fenómeno así a lo mejor tendría que editarlo pero molaría no cuando llegue uno nuevo que lo da o no sé cómo lo decía es que dependiendo en latinoamérica lo decía de una manera y en España de otra pero yo quiero poner de latinoamérica porque suena mejor yo nunca había yo nunca recuerdo bueno yo no recuerdo si alguna vez en mi vida ni de pequeño eso lo había escuchado alguna traducción en latino no lo recuerdo porque siempre todo lo recuerdo en español y me había acostumbrado a eso pero cuando empecé a escuchar algunas no todas algunas traducciones de películas en latino porque en otras sois fatales en otras sois buenos muy buenos entonces me gustó más la mayoría en latino como que hay una expresividad una emoción más palpable duérmete ejércita a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir si me gusta esta iglesia la reproduciré en uno de nuestros servidores pero un poquito más amplia un diseño parecido porque nunca lo había hecho con el diseño que estoy haciendo ahora gracias se escribió así, ¿no? gracias con V no era gracias 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 Vámonos gracias Vámonos Vámonos vamos a cortar no perdamos el tiempo aquí hay árboles todo el rollo no perdamos el tiempo aquí habrá que poner luego algo para que no se caiga la gente al pasar hay que buscar a Beto creo que había Beto en esta zona no estoy seguro no, este super HD si transforma todo lo que es piedra veo, ¿eh? no sé cómo se verá el carbón y otras como un objeto cuidado pollo mira, mira el pollo se veía pollo está bonito a ver, a Beto cuáles eran porque yo a veces me acordé este que era, a Beto pero vamos a cortar un trocito a ver si es a Beto porque no distingo bien cuáles son a ver tú se ve clarito es a Beto a ver sí, es a Beto es este el clarito, clarito es a Beto vamos a cortar un granito un granito un granito un granito un granito p, no distingo un granito que es porque es heto o y sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Y Yo creo que... me están acabando... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Vale... Y todavía... Tengo que hacer un poquito... ¿Vale... ¿Vale? 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 Yo qué ver? ¿Vale? No queremos que... Lo que más... mes... No me... Vamos a ver... Merega... O... Yo... ¿Y... cuadro pero claro es que al menos ver el pack de texturas de especial los cuadros que aparecen son calaveras y como que ellos tiene una iglesia con calaveras es muy heavy no no voy a ponerlo así luego lo relleno lo relleno desde abajo voy a bajar vale ok sube de aquí para papá y listo vale vamos bien y qué hago qué hago qué hago que ahí tengo más de no vale ok vamos bien ya no llevo me bajo me voy a pegar una opción verdad me voy a tirar aquí con cuidado hay algo eso dolió me voy a caer y no creo que ahora más voy a terminar lo que me falta aquí pero dejo en escalonado porque me puede subir vamos bien vamos bien a lo mejor dejar un ventanal pequeñito en la parte alta de la puerta tengo que ver cómo se vería puede vale vamos bien esta sería la penúltima línea antes de la última que pondremos a lo mejor si nos llegan no lo sé ahora veremos a lo mejor nos llegará justito vale nos faltaría la última línea a ver si nos llega con la madera que tenemos no me caiga que no me caiga está muy alto acuérdate que hay un rinconcito acá y te cae lo que voy a hacer es esto vale cuidado me subo no si nos va a llegar yo pensaba que no pero cortamos bastante madera no sé si vamos a necesitar más de este color pero ahora sí nos llega hombre que también había pensado no 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 está bien me caigo y me voy a caer poner la última acá un poquito justo vamos a ir pero si nos llega y además la altura de la iglesia está bien porque nos va a servir para hacer los candela de labros tipo iglesias vale perfecto ahora tengo un problema como bajo como bajo sin matarme pero hay el agua si me tiro llego llego ahí vamos a intentarlo una dos ya olvídalo no llegué ni por sorpresa me dolió tomamos una sana rana 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 vale ahora falta tapar este poquito que no lo pudimos tapar vale ok sí perfecto nunca lo había hecho con esta madera no queda tan mal eh ok hay cositas que le voy a añadir como como se llaman esas cosas no palos eh como unas vidas o algo que quede bien vamos a ver cómo las pongo y de qué las pongo vale lo que decía es que yo quería poner como una ventana también como estas de aquí pero aquí arriba pero entre la madera y esto o más arriba en la madera nada más así desde aquí no quedaría bien le vamos a dar aquí el toque así vamos a darle aquí yo también necesito madera para poder terminar no tendría sentido que empezara un proyecto que es secundario a un proyecto que es mi casa tengo que terminarla jeje pero luego nos vemos ahí igualmente hostia no puedo subir no trae pero voy a agarrar tierra para poderme subir como un damio es que hasta que no termine mi parte donde voy a dormir ah ya está el 80% ah esta guay eso que quiero terminar ya eso para que cualquier cosa que se haga extra ahí ya la haga con más comodidad lo que sea es que eso ya lo dejé muy atrasado es lo que me molesta que me he dejado muy atrasado lo que es mi propia casa mi propia casa principal no el resto lo que es donde tengo que dormir carajo me da rabia que me haya atrasado de esa manera vale vamos a poner esto aquí aquí podrá ir una pequeña ventana una ventana alargada de esta altura voy a dar aquí de 3 ¿no? de 3 ya está y acarre la madera que sobra ok una, dos, tres del otro lado no sé porque dependerá de lo que como vaya ahí imaginaos por aquí mira nos va quedando mal nos va quedando mal a ver necesito vamos a poner una luz aquí y otra aquí me gusta otra de este lado así y llego a esa no llego, no llego, no llego, no llego a esa llego o no llego espérate si llego ahí te perfecto oye no queda tan mal bueno claro es que lo estoy viendo desde este pack de texturas pero supongo que cuando lo quite también se verá bonito eh me gusta vale el próximo día a ver hoy es miércoles bueno el próximo día es que sería martes y es día en un momento es que hay una araña hostia de donde salió esta hija puta eh 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 claro de la casa del vecino que le dije que o la mejoraba o hacía algo y caen de ahí que afeo entrando por encima de mis murallas un cuadrado volador coño y al final se va a acabar la serie y no hizo nada fue capaz de subir y dinamilar eh y meterle dinamita o destrozarlo eh cuidado ya me dijo ay voy a mejorarlo y te voy a dar recursos ya no ha vuelto a entrar en la serie cago de la madre me da ganas de lanzar misiles nucleares bueno no porque entonces destruye lo mío vamos a agarrar esto era araña de mierda vale eh espérate tengo que subirme ahí subir ahí ¿qué pasa? hostia que caída más tonta pero bueno ya me lo llevé estaba pensando que a lo mejor le pongo piedra así alrededor quedaría guay eh todavía me queda de adoquines espera espera voy a mirar mira vamos a dormir primero en un rato si vamos para allá para hallcraft ya habíamos dicho apártate que tengo que dormir vale ya estamos presos apártate cuidado eh ¿qué pasó? ¿qué me pasa? ¿qué no me puedo subir? ah ¿estáis más guapos con este pack? ¿estáis más atractivos con las narices? vamos a ver vamos a ver ¿qué tenía? todavía me quedaban delante si me quedan vale vamos a cambiar esa zona alta antes de que nos vayamos es que vamos rápido vamos rápido para la parte de alta si necesitamos el roble oscuro pero el problema está es que no sé cuánto tengo solo tengo este este ¿qué tan oscuro es? a ver espera déjame ver déjame ver déjame ver ah no no es muy oscuro no necesito otro más oscuro el de roble oscuro como dice pero no he visto ahí en el bosque la otra opción sería que consiguiéramos ¿qué material oscuro? tal vez el techo lo hiciéramos de granito pero el problema es que ya no he encontrado granito me he comido todo el granito que teníamos debajo de mi reino y era mucho ¿eh? era mucho ya vieron no sé tendré que pensarlo o sea el próximo el próximo día que vengamos allá a Silan el pack de texturas lo dejaré con el el que tiene normal de Minecraft y aún así se verá bonito el problema está es que necesito un material que sea oscuro que quede bien para hacer un techo en la iglesia que me guste vale porque de hierro tenemos creo que todavía tenemos no sé habrá que buscar entonces más para hacer los candelabros y todo vale bueno vamos a hacer lo que dije mientras tanto lo demás ya lo pensaré el próximo día o ya veremos o ya veremos como es la cosa ay ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué salté tanto? vale voy a quitar eh esto esto lo escuchamos espérate espérate que me voy a hacer lío un momentito lo quiero hacer lo quiero hacer como ahí con esa un poquito de esa forma ¿verdad? a ver ya lo agarré vale quito la tierra pongo esto aquí a ver eh habíamos dicho que de ancho serían uno y dos ¿no? si si no espérate voy a bajar porque ya me estoy haciendo lío la puerta es doble ¿vale? aparte tenemos que encontrar también roble oscuro porque necesitamos para hacer las puertas de roble oscuro esto lo ponemos así 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 y así vale me gusta entonces esto lo dejo de madera otra vez no queda tan mal vamos para abajo allá tendría que poner esa ventana a lo mejor a su alrededor también lo pondría en la misma piedra para que destaque más cuando ponga el cristal sí 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 porque una ventana así rodeada nada más de pura madera como que queda roja no feo pero raro para mí ya vamos para arriba un momentito todavía me queda lo dejo allá delineado porque así cuando pongo la otra ventana me acordaré que lo hice así eh alrededor de este lo vamos a quitar a ver vamos a quitar esto esto lo quitamos así para acá justo me pegó la araña hace un rato voy a subir con el mechero y le voy a quemar todo lo de la piedra ya es otra historia nada más hizo para no regresar a la serie y me dejó volando el harry potter aquí bueno vamos a poner esto así ok esto es lo que yo estaba diciendo esto es lo que me refiero queda mejor así muy bien me gusta le da ese toquecillo entre la madera y la piedra aquí lo dejo abierto porque no puedo pegarlo porque si no quedaría feo en el muro y esto este techo de la oficina del párroco conectado a la iglesia tengo que terminarlo bien pero también necesito más madera o todo no espérate y si lo pongo todo de piedra cuánto tengo pero de la piedra normal así rústica que le da ese toque voy a darme de la rústica esta el lado 15 o musgoso a ver cómo se ve el musgoso porque también como que está ahí arrinconada hay un poco de humedad no se va a morir nadie obviamente le agarré no el musgoso y tengo 32 a lo mejor me llega voy a probar a ver el techo final va por aquí espérate espérate que estoy pensando como lo quiero hacer a ver espérate llego a este ah espera que soy tonto empiezo desde aquí lo hago desde aquí este hace todo así este ya no lo quito este también le queda bien vale así lo pondremos como este lado casi no se ve nada vale me falta cocinar más de este suelo para que quede bien ahí espero que no se me olvide el próximo día así voy a ponerlo así y así ahora bueno tampoco se va a ver pero vamos a hacerlo así así pon pon esto lo dejo así pero voy a poner aquí una luz para que no se responde nada aquí esto está bien ¿no? ahora espérate ahora espérate bueno ya no se ya se me está acabando pero vamos a hacerlo aquí uy ¿qué hice? vale vale está bien está bien está bien no lo hice nada o sea que me había equivocado oh ya se me acabó bueno mierda no traje de la otra voy a buscar el que no es muskoso no me olvido hubiera agarrado o no yepa vago agarremos me llevo dos vamos para arriba vamos para acá subámanos para acá me voy a comer una patatita listo yepa vale vamos a hacer esto así ok perfecto ostia esto de aquí no se puede pero de aquí sí vamos a cerrarlo así pom 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 espérate me voy a bajar aquí cierro esto así lo dejamos así esto lo dejo así y nada más pongo un poco de luz por aquí para que no ah no aquí hay esta bueno la que pondré es esta para que no se responden por alguna esquina que no se vea ni tampoco los creepers que ya me costó echarlos de este territorio que luego llegan vecinos y me vuelven a llenar de mala vida vale vale esto lo dejo así 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 queda vale del otro lado haré esta ventana también aunque no se verá mucho porque está prácticamente la pared pero es para que quede igual espérate espérate lo puedo hacer ya no espérate soy burro vamos por aquí me voy a subir acá teóricamente espérate no 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 sé dónde está espérate no no he hecho el conteo a ver después de la esquina después de la esquina uno dos y en el tres ya y está a qué altura a ver de esta vale 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 después de la esquina 1 hace que no he contado bien vale 1 2 y 3 ese el hacha el hacha coño vale pero para acá el siguiente y el siguiente vale y aquí es donde tiene que ir la piedra esto es país de piedra entonces porque es la forma de aquí o que si no lo he contado bien o lo he jodido espérate lo que conté que es que yo a veces me pongo nervioso cuando no lo cuento bien ah no que la piedra es esa vale entonces tendré que picar más arriba vale vale ya vi ya vi dónde me equivoqué es verdad es verdad es verdad ya lo vi ya lo vi ya lo vi damos esto ostia mierda tengo más hacha a puro puño venga vale puro puño vale y me falta quitar el de arriba puro puño hay pelas coño que me he movido venga va el último agarro la madera que me... ya que había visto algo ahí eh... uy me queda poquito de este hay que cocinar de los dos si no voy bien vale voy bien uy justito eh casi justito toma ya uno, dos espérate un momento creo que la cagué ¿cuánto es de ancho? creo que la cagué pero entrepente son dos o tres aquí ah son tres me equivoqué uno me equivoqué por uno el pico lo tengo uno más para allá tengo que hacer vale eh... eso está bien aquí es donde estamos vale uy 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 casi me tiro bruto soy uno, dos, tres ya está ahora sí está bien listo ahora sí ahora sí coincide ahora sí coincide ahora sí coincide este ladito también me hará falta bastante arena para algunas cosas de cristal porque ya me he consumido con esos ruiditos acá vale arriba también le pondré una antorquita una aquí a ver llegaría ahí llego ahí llego no llego no llego oh mierda 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 se me había olvidado se me había olvidado que aquí hay los bueno luego ya lo pondré eh... esta luz no me gusta vale la vamos a poner aquí y... aquí vale perfecto ok vale no me puedo subir por la ventana vamos para acá vale voy a quitar esta tierra de ahí ya no me sirve de andamio nos vamos arriba de mi casa para que vaya dejando lo que se va a cocinar bueno si lo tengo no me faltará este suelo este techo habrá que ponerlo más bonito o nada más lo pongo de pura piedra ya toma por culo tampoco me preocupa aquí aún así quedará bien lo pongo así y ya está piedra rústica no queda tan mal llego vale no queda tan mal pondremos aquí su oficina y un confesor mira se me ocurrió lo siguiente a ver la oficina puede entrar aquí pero si lo hago bien separado puede ser como un cubículo para confesarte también haciendo como una segunda puerta y confesarte quedaría bien eh hoy vamos rápido pronto esto lo vamos a tener terminado antes del del final y del concurso del día 4 si no lo han cambiado a ver vamos a poner un poco de luz de este lado puedo ponerla ahí una aquí y la otra aquí ahora pondré una aquí y otra aquí y mientras tanto no sé si se va a quedar ahí la luz pero por ahora la pongo ahí voy a poner una aquí y otra aquí una aquí y otra aquí ahora una aquí y otra aquí perfecto por ahora ahí te quedas a ver déjame ver ah pero aquí una aquí que bonita luna eh y otra aquí vale por ahora por ahora entonces teóricamente lo que nos está faltando directamente es un poco más de esto cocinado de este cocinado no no tanto como la otra vez a lo mejor con algunos de 64 de cada uno creo creo vale porque arriba la parte más alta voy a hacer toda la línea pero también con este vale toda la línea así rodeando nada más una luego ya el techo lo que voy a necesitar es una madera o un material oscuro hacerlo en escalera y luego voy a ver si tengo suficiente hierro para poder hacer candelabros para las luces y ya pondremos aquí no sé una cruz donde va a estar el párroco aquí hablando la gente aquí sentada por poquito pequeño pero bueno caben caben porque está largo la del párroco y el confesionario y cualquier detallito que vaya bien me va a dar bien el tiempo aquí nada más va a ser una cristalera eso quiere decir que vamos a tener que traer mucha arena y buscar flores para hacer colores aquí pues de todo de un mismo color no sé si encuentro amarillo esto será en amarillo o en rojo para que combine con esto no sé pero aquí un poco de color y ya allá vamos está pequeña otras que he hecho incluso de la catedral que hice aquella vez pero va a quedar bonito bueno a ver el próximo día quitando el pack de texturas que le estaba demostrando este que lo más posiblemente será para mi serie el pack de texturas que están viendo o el otro que tenemos vale ya si la no volverán a ver en el pack de texturas normal de minecraft vale a futuro no sé si ellos en la serie utilicen algún pack de texturas en la de puteiro lan no sé si utilicen un pack de texturas específico pero este me gustó mucho para mi serie me gustó mucho este super hd está guapo está guapo este hd este super hd perdón me ha gustado mucho a ver vamos a poner una luz aquí puedo ponerla aquí si esta la usa para mi serie este pack de texturas todos los participantes tienen que jugar desde la máquina vale se adapta a todas las tarjetas gráficas normales ok ya no tiene nada fuera de lo común no lo sé yo nunca lo he puesto en mínima pensaba y todavía no me he enterado yo sé que la última vez que participé en una serie me hicieron instalar bueno copiar unos archivos que ya no me acuerdo y estoy hablando de casi hace dos años que participé vamos a poner esto y lo tienes que poner manualmente todo lo que pongas tienes que ponerlo manual es lo único que no me gusta vale dejamos vale ay me asustaste cabezón vale pues hay alguien ahora no pues mira yo ya me voy y eso de investigar lo puedes ver desde youtube lo mismo lo mismo que que me pasó desde ahí lo mismo que entiendas seguro que vas a entender igual que yo nada por eso es lo que no me gusta el java no se te instala automáticamente como el bedrock tú entras en una serie con bedrock y y se te descarga solito solo le dices sí y se descarga se descarga pero el java tienes que copiar los archivos en un punto a veces te dicen tienes que tocar algo del menú del java por eso si llegamos hacia nosotros la de harry potter bueno la de howard legancy en minecraft el año que viene en java si lo hacemos en java veremos a ver que como las a ver los compañeros que que tengo del equipo entienden un poco más del bedrock que del java ya está por hoy lo dejamos aquí esto eh ya el próximo día vamos consiguiendo lo que nos falta habrá que poner vigas a cosas añadidas al diseño etcétera pero hemos avanzado un montón hoy me gusta ah espera me voy para arriba dejo mi personaje arriba porque el próximo día primero lo que vamos a hacer es ver si necesitamos masachas o que necesitamos dónde iremos estás leyendo el cartel estás leyendo el cartel a trabajar espérate que me equivoqué a trabajar huevón a trabajar coño que te quemo con la antorcha lo que no me gusta es el efecto de la lava o sea se ve bonita pero no no le veo movimiento entonces si no si este pack no moviera como yo quiero hay un pack especial es especialmente para nada más estas cosas entonces a lo mejor funcionan al mismo tiempo que este pack no yo quiero que la serie de multiversal multiversal lan tengo uno de los packs más llamativos porque también tenemos que poner un pack nada más para los animales porque ven aquí no se ve que hayan cambiado este de super hd tiene cosas muy buenas pero le faltaron cosillas me gusta adquirirlo así esta no está bien pero vamos para acá el cristal es más nítido mucho más nítido a ver este era el adoquín normal verdad vamos a dejar que se cocine pondré en el otro piedras sin procesar esta vamos a colocarla arriba si no un momento me pusiste poquita el carbón se me va a acabar mira que nos ha costado pero bueno bueno hoy lo dejamos aquí lo que me gusta es que estos detallitos de lo de la cama lo que yo no sé si este pack cambia la apariencia en super hd de los de las armaduras que meteremos de mod porque van a ver armaduras especiales entonces no sé si le cambia mucho mira desde aquí se ve este es bonito y mira que todavía le faltan cosas de diseño exterior venga nos vamos al otro ha estado muy bien me ha gustado qué buen trabajo qué buen servicio vamos a salir de este no 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 no